La fe es un fruto del Espíritu Por eso entra dentro de esta serie La obra y dones del Espíritu Santo Ya lo vamos a ver La fe en tres generaciones ¿Tiene usted segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3? Bien, sígame con su vista Voy a dar lectura a los versículos del 3 al 5 Dice así el apóstol Pablo Doy gracias a Dios Al cual sirvo desde mis mayores Con limpia conciencia Pablo era un hombre que servía a Dios con pasión Pablo sirvió a Dios con anhelo profundo Con integridad Y no solamente sirvió a Dios Sirvió a las autoridades establecidas por Dios Y lo hizo con limpia conciencia La conciencia es esa parte del ser humano Que nos habla y nos indica Y nos hace saber lo bueno y lo malo Y cuando alguien es cristiano Puede en lugar de decidir por lo malo Decide por lo bueno Porque la conciencia nos lleva a decidir por lo bueno La conciencia es como esa alarma Que suena cuando algo bueno o malo está sucediendo aquí en el ser interior La conciencia es como ese juez incorruptible No se puede corromper A la conciencia usted no le puede ofrecer algo Para que le ayude a cumplir con sus designios humanos Entonces dice Pablo ahí Sirvo desde mis mayores con limpia conciencia Y luego añade Porque estos son consejos que Pablo está dando a su hijo Timoteo Dice de quien sin cesar me acuerdo de ti En mis oraciones noche y día Mire como un padre espiritual Todos los días de día y de noche Se acordaba en sus oraciones de sus hijos espirituales Versículo 4 Deseando verte Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Mire lo que dice el versículo 5 Trayendo a la memoria La fe no fingida ¿Cómo dice ahí? Fe no fingida Lamentablemente hoy nos encontramos con muchos cristianos Lo digo así entre comillas Que están viviendo no una fe auténtica Sino una fe fingida Una fe de apariencia Una fe artificial Y Pablo le dice ahí Traigo a la memoria a Timoteo La fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida En tu madre Unice Y estoy seguro que también en ti La fe en tres generaciones Vamos a ver que Dios nos quiere hablar esta tarde Oremos Señor te damos gracias en el nombre de Jesús Gracias por tu amor Por tu misericordia Gracias porque nos has traído en esta tarde Con un propósito Tú siempre tienes propósitos para tus hijos Y esta tarde Señor Nos has traído Has permitido que estemos hoy aquí Cada uno de nosotros Porque tienes un propósito Porque tu palabra dice Que tú cumplirás tu propósito en nosotros Señor Así que oramos En este momento Señor Que tú Alumbres los ojos de nuestro entendimiento Para que podamos discernir tu palabra Atender a ella Aprender de ella Y aplicarla a nuestra vida Señor Háblanos al corazón Señor Y que tu Espíritu Santo Nos redarguya Que tu Espíritu Santo Nos exhorte Que tu Espíritu Santo Señor Nos motive a seguir adelante En la carrera de la vida cristiana Que hemos emprendido Señor En el nombre de Jesús Nos encomendamos a ti Y a la palabra de tu gracia Que es la única que tiene el poder Para sobre edificar en nuestra vida Señor Que no salgamos Como hemos entrado Que salgamos llenos de ti Alimentados de ti Y que podamos entender tu palabra En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Amén La fe en tres generaciones Bueno estamos hablando De lo que el Espíritu Santo hace En la vida de los creyentes Hemos hablado que el Espíritu Santo Redargulle Hemos hablado que el Espíritu Santo Trae convicción Hemos hablado que el Espíritu Santo Es la tercera persona de la Trinidad Es una persona que se contrista Cuando desobedecemos a Dios El Espíritu Santo se contrista Se pone triste cuando desobedecemos La palabra del Señor Pero si estamos hablando De la obra que hace el Espíritu Santo En los creyentes Pues debemos hablar de la fe Como un fruto Que produce el Espíritu Santo Pablo lo describió En Gálatas capítulo 5 Versículo 22 No lo tiene que buscar Son versículos que todos conocemos Gálatas 5 Versículo 22 Pablo dijo Mas el fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Otra versión Dice mucho más claro Dice Mas lo que produce el Espíritu Es Amor Gozo Que más Paz Que más Paciencia Benignidad Bondad Y fe Fe Versículo 22 Y el 23 Ya habla de la mansedumbre Y la templanza Estas nueve características Las produce el Espíritu Santo Que mora en nosotros Por lo tanto Los hijos de Dios Debemos Manifestar Estas nueve características Pero dentro de todas ellas Hay una que es muy importante La fe La Biblia dice Que el justo Por la fe Vivirá Los cristianos Los hijos de Dios No nacemos Con fe La fe Es un regalo De Dios Dios nos da fe Nos da una medida De fe Y esa medida De fe Como un don de Dios Va creciendo Los discípulos En un momento Clamaron al Señor Y le dijeron Señor Aumentanos la fe ¿Por qué? Porque la vida cristiana No se vive Por lo que se ve Sino por fe Así que Debemos ir Poco a poco Desarrollando Nuestra fe Hasta que nuestra fe Vaya madurando Y la fe Para que sea Vaya madurando Se tiene que someter A una prueba Nuestra fe Tiene que ser probada Para que vaya madurando Y resulta Que para que nuestra fe Sea probada Dios usa La tribulación Dios usa La necesidad Dios usa El sufrimiento No nos gusta sufrir No nos gusta Estar en necesidad No nos gusta Pasar por tribulaciones Pero Aunque no nos guste Es necesario Que los hijos de Dios Atravesemos Por la prueba De la fe Para que nosotros Nos demos cuenta Que tan real O que tan genuino Es nuestro cristianismo Por eso es que Dios Nos somete a una prueba La prueba de la fe Mire usted Como el oro No se prueba con agua ¿Verdad que no? Porque si así fuera Pues entonces Ese metal No pudiera Ser completamente Limpiado De todas las impurezas Que contiene El metal Del oro El oro Se tiene que someter Al fuego Para que el mismo fuego Vaya echando fuera Todas las impurezas Todas las cosas Que afectan Que ese metal Salga puro Bueno La fe Es así mismo También Nuestra fe Tiene que ser Sometida A la prueba De fuego ¿Verdad? Y vuelvo a repetir Algunos de nosotros No nos gusta Ser probados Con el fuego ¿Verdad? Pero para que nuestra fe Sea genuina Y sea auténtica Tiene que ser sometida Al fuego De la prueba Ahora La palabra fe Es la palabra Del griego Pistis Así como se oye Que significa Creer Y confiar en Dios Así de simple Y sencillo Pistis Creer Y confiar en Dios Pero de Pistis Surge otra palabra Del griego Que es pistos Y pistos Significa Y habla Y se traduce así Se traduce Fidelidad Pistos Se traduce Fidelidad Que significa También O habla De una persona Que es leal Que es fiel Y digna De confianza Son dos palabras Que se pueden juntar La una con la otra Es decir Yo necesito Tener fe en Dios Confiar en Dios Creer en Dios Para ser Una persona fiel Una persona leal Y que Dios Me tenga Por digno De confianza No funciona De otra manera Para que nuestra fe Sea una fe Fidedigna Una fe No fingida Que sea una fe Real Una fe Transparente Una fe Auténtica No una fe Artificial Hay un mensaje Que Que es muy Contundente En la Biblia En el libro De Apocalipsis En el capítulo Dos Versículo Diez Dios le da Una revelación Al apóstol Juan Y le dice Escribe las cosas Que oyes Y ves Y Juan Empieza a escribir Y Jesús Empieza a darle Lo que Jesús le estaba Indicando Que tenía Que hablar Y en el capítulo Dos Versículo Diez Aunque es Una palabra Que está hablando De un acontecimiento Futuro Creo que es una palabra Que se está cumpliendo Y seguirá confirmándose Una y otra vez Entre nuestros días Dice Apocalipsis Capítulo Dos Versículo Diez Hablándole Dios A la iglesia De Esmirna No temas Nada Lo que vas A padecer Hay muchos Cristianos Que tienen Temor Al padecimiento Y algunos Otros Suponen Que el cristiano No debe De padecer O no debe De sufrir Incluso Algunos Predicadores Enseñan Que los cristianos No debemos De sufrir Pero eso No va alineado Con lo que dice La Biblia Mucho menos Con las palabras De Jesús Jesús fue claro Cuando habló Y dijo En el mundo Tendréis aflicciones ¿Cuántos tienen Aflicciones? O han tenido Aflicciones Posiblemente El día de hoy Estás atravesando Por alguna aflicción Por algún Padecimiento Pero esto No nos debe De sorprender Porque Dios Ya no lo había Advertido En el mundo Y estamos en este mundo Tendréis aflicciones Pero la segunda parte Dice Pero confiad Yo he vencido Al mundo Y ahí confiar Habla de fe De confiar En el Señor ¿Sí? Entonces dice ahí El mensaje De Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 10 A la iglesia De Esmirna Dice No temas Nada Lo que vas A padecer Ahora Esta palabra Padecer Se traduce Sufrimiento Pero no es Un simple Sufrimiento Esta palabra En su traducción Padecer Habla de un Sufrimiento Que es doloroso Un sufrimiento Doloroso Que duele aquí En el alma No en el cuerpo Pero duele en el alma ¿Sí? Un sufrimiento Que produce Un dolor Y ese dolor Y ese sufrimiento Solo lo puede Mitigar Solo lo puede Aliviar Dios Cuando estamos En su presencia Y es de esa manera Como nuestra fe Está siendo probada A través del Padecimiento Doloroso Entonces Dice Jesús Ahí No temas En nada Lo que vas A sufrir Dolorosamente Sigue diciendo He aquí El diablo Nuestro adversario El engañador De los cristianos El acusador De los hijos De Dios ¿Sí? Él dice He aquí El diablo Echará Algunos de vosotros En la cárcel Para que seáis probado Propósito Dios siempre Tiene propósito En todo lo que sucede A nuestro alrededor Siempre hay Un propósito De parte de Dios En la vida cristiana No hay obra De la casualidad Siempre Dios Tendrá un propósito Para nuestra vida Un propósito Que Cuando nosotros Lo vemos Como si fuera Una adversidad Dios lo torna Para buenos propósitos Para cumplir En nosotros Sus propósitos Y entonces Nuestra vida cristiana Vaya creciendo Vaya madurando Y nuestra fe Vaya siendo Una fe No fingida Sino una fe Auténtica Entonces dice ahí El diablo Echará a algunos De ustedes En la cárcel Con el propósito De ser Probados Aquí esta palabra Probar Tiene dos sentidos Uno Un probar Para examinarnos Para examinarnos Examinarnos A nosotros Mismos Porque Dios Sabe Como esta Nuestro corazón El es Omnisciente El conoce Todo de nosotros Pero nos Somete a la prueba De nuestra fe Para aplicarnos Un examen Para ver Que tan genuina Es tu fe Y la mía Estamos de acuerdo Algunos Entrarán en la cárcel Está escrito ahí Para ser probados Para ser examinados Pero la otra parte El otro sentido Que da la traducción Para probar Es Disciplinar Entonces Por un lado Podemos ser probados A través del examen Al que Dios Nos somete Un examen Para valorar Nuestra vida cristiana Pero por otro lado Nos viene la prueba Por causa De una disciplina ¿Sí? Hay quienes dicen No, Dios no disciplina Dios no castiga No, Dios castiga Dios disciplina Porque Él es un Dios justo Y además Dice la Biblia Que Él ama la justicia Pero también dice la Biblia Que su trono Está cimentado En la justicia Por lo tanto Dios no da Por inocente Al que es culpable Y cuando cometemos Un pecado Dios nos va a disciplinar Porque es nuestro Padre Ahora Si Dios nos disciplina Es porque no nos ama No Precisamente Porque nos ama Nos disciplina O que padre de familia Hay en este lugar Que cuando su hijo Se desobedece Le aplaude Y le festeja Sus desobediencias Que padre hay No Los disciplinamos La Biblia dice En Proverbios La rebelión Está ligada Al corazón Del muchacho Está entrelazada La rebelión Está ligada Al corazón Del muchacho Pero nos da La solución Más la vara De la corrección Lo alejara Entonces Cuando los hijos De Dios Nos rebelamos Va a venir disciplina Pero Lleva como propósito La disciplina Fortalecer nuestra fe Y que conozcamos Precisamente Ese Dios de amor Que nos ha rescatado Que nos ha salvado Entonces dice ahí El diablo Echará a algunos De ustedes En la cárcel Para que sean probados Examinados Disciplinados Y Sigue diciendo ahí El propósito Y tendréis Tribulación A nadie le gusta La tribulación ¿Verdad que no? ¿A quién le gusta Pasar por tribulación? A nadie Dice ahí Está profetizado Acontecimiento futuro Pero que Repito Esto es algo Que ya está sucediendo ¿Cuántos han tenido Tribulaciones? Es posible Que estás pasando El día de hoy Por una tribulación Tendréis Tribulaciones Por diez días Algunos otros Tendrán por diez años Pero la tribulación Vendrá Porque es necesaria La tribulación Para probar Nuestra fe Y que nuestra fe Entonces sea una fe Genuina No una fe Artificial Pero mire A continuación Cómo termina El versículo 10 Dando una instrucción Que es una instrucción Para todos los hijos De Dios Dice Pero tú Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De la vida Yo quiero esa corona ¿Cuántos quieren la corona? Bueno hay que ser fieles Y resulta que esta palabra Fiel Se traduce Digno de confianza Fidedigno Es decir Que a través de la prueba A través de la tribulación A través de los problemas A través de las situaciones Difíciles Que todos experimentamos De una u otra manera Podemos mantenernos Fiel hasta la muerte Para entonces Poder Recibir la corona Que el Señor Nos tiene preparada Amén Así que Pablo Le dice a Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo 5 Traigo a la memoria La fe no fingida Que hay en ti La cual habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Unice Y estoy seguro Que en ti También Diga conmigo Fe no fingida En tres generaciones Fe no fingida En tres generaciones Cuando yo estaba Estudiando este mensaje Meditando en él Me surgió una pregunta Que es una pregunta En la que todos Debemos reflexionar Las preguntas son buenas Porque nos ayudan A reflexionar Y la pregunta Es la siguiente Hablando de la fe no fingida Que debemos Preservar No solamente Por tres generaciones Sino por todas Las generaciones Que vengan Entonces la pregunta Es la siguiente ¿Podrá una familia Piensa en tu familia Varón ¿Podrá una familia Una congregación Un movimiento Cristiano Cualquiera que sea Preservar Una fe auténtica Un propósito Y un llamado De Dios Por tres generaciones O más En los tiempos Y en la sociedad Que nos tocó vivir ¿Sí o no? Algunos dicen que sí Algunos dicen ¿Quién sabe? Algunos dicen Tal vez Pero necesitamos Ir a la Biblia Ahora Para que La fe Sea preservada Por tres O cuatro generaciones Escúcheme bien esto Mi hermano Nuestra fe Tiene que ser Una fe auténtica Como la de Loida La de Unice Y la de Timoteo Entonces la respuesta A la pregunta es Sí, sí se puede Sí se puede Preservar la fe El asunto es Que cuando vamos A la Biblia La Biblia nos pone Otro panorama Un poco diferente Especialmente Cuando vamos A las crónicas De los reyes de Israel En la Biblia Nos damos cuenta Que en la mayoría De los casos El propósito de Dios Se vio afectado En la segunda generación En algunos otros casos Llegó hasta la tercera generación Y esto fue un milagro Ya la tercera generación Cuando el propósito de Dios Y la fe Era preservada Hasta la tercera generación Era un milagro Para muestra Tenemos que ir A la Biblia Y quiero poner solamente Como ejemplo A Salomón El hijo de David Salomón empezó bien Pero terminó mal No preservó El mandamiento Y el consejo Del padre Y yo quiero que Mientras analizamos Un poco Así rápidamente La vida de Salomón Usted vaya pensando En su familia Y vaya pensando En el tema ¿Podrá la fe Que tengo Que es una fe Genuina Ser preservada Hasta la tercera O cuarta generación? Buena pregunta Buena pregunta No sé si aquí Bueno aquí veo A los papás De mi hermano Gilberto Veo a Gilberto Y veo a los hijos De Gilberto Tres generaciones No sé si hay aquí Otra generación más El abuelo Bueno aquí está Está mi hermana Juanita Están sus hijos Están los hijos De sus hijos Pero la pregunta es ¿Hasta dónde Está siendo Preservada nuestra fe? Porque a veces Nos damos cuenta Que en la segunda generación Como lo vamos a ver A continuación Se frustra ya El plan de Dios El propósito de Dios Mira lo que pasó Con Salomón Narra la Biblia En segunda de crónicas Capítulo uno Que Dios Tiene a bien Mostrarse A Salomón Yo creo que fue Una experiencia Extraordinaria Para Salomón Los que conocen Dicen que este Salomón Estaba viviendo Cuando ascendió A tomar La autoridad Como uno de los reyes De Israel Dicen los que conocen Que tenía más o menos Entre 20 y 30 años De edad Un jovencito Realmente Entonces se aparece Dios A Moisés Perdón A Salomón Y le dice Pídeme Lo que quieras Que yo te dé Y pensando así En tus hijos Varón Tu segunda generación Si Dios Se presentara A tus hijos Y les hiciera La misma pregunta Que le hizo A Salomón Que crees tú Que pedirían Tus hijos Que pedirían Mis hijos Sabe Que pidió Salomón El pidió Sabiduría Y ciencia Para gobernar A un pueblo Grande Él reconoció Su debilidad Reconoció Su condición Reconoció La grandeza De Dios Reconoció El privilegio Que Dios Le estaba otorgando De gobernar A un pueblo Que era grande Y que además De que era grande Era el pueblo De Dios No era cualquier Pueblo Mis hermanos Era nada más Y nada menos Que el pueblo De Dios Los pastores Necesitamos Sabiduría Y ciencia Para gobernar Al pueblo De Dios No es cualquier Pueblo Usted mi hermano No es cualquier Pueblo Es el pueblo De Dios Es la iglesia De Jesús La iglesia Que Jesús Compró Con su sangre Por eso Los pastores Tenemos la responsabilidad De cuidar La iglesia De apacentar La iglesia De alimentar La iglesia Con buen Pasto No con cualquier Alimento Es una gran Responsabilidad Por eso Tenemos que decirle Al señor Como Salomón Pidió Dame sabiduría Y ciencia Para gobernar Este pueblo Tan grande Y creo Que cuando Se aparece Dios a Salomón Salomón Mismo Sin lugar a dudas Le dio la respuesta Que el señor Le estaba preguntando O le estaba pidiendo Que le diera Y lo hizo En automático Lo hizo sin dudar Pero basado En el consejo O los consejos Que su padre David Le había dado Porque no le pidió Cosas materiales Dice el versículo 10 ahí De segunda De crónicas Capítulo 1 Que pidió Sabiduría y ciencia Para gobernar A un pueblo Que era grande No le pidió Cosas materiales Quiero decirles A los jóvenes Y a los jóvenes Que son cristianos Que aman a Dios Que han rendido Su vida a Dios No le pidas Cosas materiales A Dios Esas te van a venir Por añadidura Pídele sabiduría A Dios Pídele amor A Dios Pídele anhelo Profundo Por su palabra A Dios Porque las cosas Materiales Esas van a venir Por añadidura Porque Jesús dijo Buscar primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas las demás Cosas vendrán Por añadidura Necesitamos las cosas Para vivir Pero Dios Que es un Dios Soberano Y es un Dios Omnipotente Él nos las provee Cuando nosotros Primeramente Buscamos su reino Y su justicia Entonces Salomón pide Sabiduría Y ciencia Yo no sé Cuánto tiempo Pasó Entre El Bueno Antes vamos a ver El consejo De David Que David Le dio a su hijo Salomón Vamos a Primera de Reyes Capítulo 2 Salomón Le dijo A Dios Dame Sabiduría Y ciencia Y lo hizo Sin dudar Lo hizo Basado En los consejos Que su padre Le había dado Vamos a ver Que consejos Le dio David A Salomón Primera de Reyes Capítulo 2 Versículo 1 Lo tiene Llegaron los días Dice ahí En que David Había de morir Déjeme decirle una cosa Va a llegar un día En que todos nos vamos a morir Si algo tenemos seguro En esta vida Es que nos vamos a morir Y a David Le llegó su hora Llegaron los días En que David Había de morir Y ordenó a Salomón Su hijo Diciendo Yo sigo el camino De todos en la tierra Note usted Lo que dice a continuación Por lo tanto Salomón Esfuérzate Y sé hombre Como le dijo Esfuérzate Y sé hombre Es más Defínete bien En tu género El día de hoy Hay una lucha Impresionante Contra La definición Del género De entre muchos Jóvenes y señoritas En la actualidad Y se buscan Los derechos Por Por la decisión De Tienes la libertad De poder elegir Tú Cuál es tu género Al que puedas Tener inclinación No hay más género Que masculino Y femenino No hay más El que es masculino Debe de vivir Como masculino Y el que es femenino Como femenino Sin embargo El día de hoy Los conceptos Están siendo torcidos Y yo sé Que me puedo estar Metiendo en un problema Si alguien escucha Lo que yo estoy diciendo Porque cuando vamos En contra De esas ideologías Y pensamientos De este mundo El mundo dice Es que tú eres Un homofóbico No es que yo no soy El homofóbico La Biblia dice Que cuando Dios creó A su máxima creación Valga la redundancia Que fue el hombre Dice que creó Adán Y a Eva No creó A un Adán Y a otro Adán Ni a una Eva Y a otra Eva Y una vez que creó Y una vez que creó Adán Y a Eva Dice que los bendijo Y en la bendición Iba implícita Cuando el Señor Les dice Ahora Tú eres Adán Esta es tu mujer Hueso de tus huesos El Señor Los bendice Y les dice No serán más dos Sino una sola carne ¿Sí? Entonces les dice Fructificad Y llenas la tierra Y de esa manera Está él Instituyendo la familia La familia No se forma Con un hombre Y un hombre La familia Se forma Entre un hombre Y una mujer Porque ese es el diseño De Dios Pero el diseño Del mundo Dice otra cosa Entonces le dice David A Salomón Esfuérzate Y sé hombre Para gobernar Al pueblo Se necesita Hombría Se necesita Autoridad Los varones Cabeza de hogar Necesitamos ser Hombres Para gobernar A nuestra familia Necesitamos ser Los líderes De nuestra casa Asumir nuestra responsabilidad El rol Que Dios Nos delegó Cuando Eva Desobedeció Dios no le pidió Cuentas a Eva ¿A quién le pidió Cuentas? A Adán ¿Dónde estabas Adán? A ver Ven para acá ¿Dónde estabas Adán? Vino la disciplina La justa disciplina Para Adán Como para Eva Pero Dios Llamó A cuentas Adán A la cabeza Del hogar Al líder Del hogar ¿Sí? Esfuérzate Y sé Hombre Versículo 3 Guarda Los preceptos De Jehová Tu Dios Los preceptos Significan Las reglas Y mandamientos De Dios Que están establecidos Aquí en la palabra ¿Qué le dijo David A Salomón? Guárdalos Y esa palabra Guardar Entre una de sus Traducciones Porque tiene varias Una de sus traducciones Es Preservar Estamos hablando Y la pregunta es ¿Podrá una familia Un ministerio Un movimiento cristiano Preservar la fe No fingida Por tres o cuatro Generaciones? ¿Se podrá Sí o no? Si la fe es genuina Y es auténtica Sí Si no No Se va a ver frustrada En la segunda generación Por eso David Aconseja A Salomón Y le dice Guarda Preserva ¿Cómo se preservan Los mandamientos Dichos de Dios Y preceptos de Dios? Ahí mismo nos da la respuesta Andando en sus caminos ¿Andando dónde? En sus caminos No en la carne Y resulta Que los hijos de Dios Luego En lugar de andar En el Espíritu Andamos en la carne No andamos guardando Los mandamientos de Dios No andamos obedeciendo Los mandamientos de Dios Andamos obedeciendo Más los mandamientos De este mundo O lo que este mundo Está diciendo Que lo que dice Dios Por eso Se ve frustrada La segunda generación Por eso No se cumple El propósito de Dios Y el mandamiento de Dios Y el llamado de Dios Porque muchos de nosotros No andamos En los caminos del Señor Andando en sus caminos Observando sus estatutos Y mandamientos Sus decretos Sus testimonios De la manera que está Escrito en la ley De Moisés Acuérdese Este es el consejo Que le está dando El padre al hijo Para que la generación Siguiente Preserve la fe Genuinamente Buenos consejos No se si serán Los consejos Que tu le das A tus hijos Para que lo que tu crees Sea preservado Por la segunda Y tercera generación Este es el consejo De David a Salomón Dice Guarda sus mandamientos Sus decretos De la manera que está Escrito en la ley De Moisés No a tu manera Esa es la manera Que Dios lo estableció En su palabra Para que prosperes En todo lo que hagas Y en todo aquello Que emprendas Para que confirme Jehová La palabra que me habló Diciendo Aquí viene La promesa De Dios De la preservación Del llamado De Dios Mire lo que dice Si tus hijos Guardan mis caminos Andando delante De mi Con verdad Que se traduce Con fe no fingida De todo su corazón Y de toda su alma Jamás Dice Jamás Faltará A ti varón En el trono De Israel Si usted Da una Vuelta A ir rápida Al libro De las crónicas De los reyes Usted se va a encontrar Que dice La biblia Y empezó a reinar X rey E hizo lo bueno Delante de Jehová Su Dios Y empieza A enumerar Ahí las obras Que hizo ese rey Que asume el cargo Como otro rey De Israel Pero luego Sigue otra generación La siguiente generación Y notamos ahí Que en la segunda generación Dice Y comenzó a reinar El rey Fulano de tal Que su papá Era fulano de tal Pero este Hizo lo malo Delante de los ojos De Dios Ya no preservó El propósito de Dios Esto era lo que Estaba sucediendo Entre David Y Salomón Aún a pesar De que David Le dio buenos consejos Guarda la ley Guarda los mandamientos Del Señor Y entonces Se preservará El propósito De Dios No sé cuánto pues Cuánto tiempo pasó Entre el capítulo 2 Y el capítulo 11 Del libro De las crónicas Pero mire como El propósito Y el llamado de Dios Para la segunda generación Representada en este caso Por Salomón Se vio frustrada Se vio afectada Vamos ahí a Primera de Reyes Capítulo 11 Por favor Primera de Reyes Capítulo 11 Lo tiene ahí Primera de Reyes Capítulo 11 Algunas Biblias Traen algún encabezado Como lo trae mi Biblia ¿Qué dice el encabezado De su Biblia? Apostasía Y Dificultades De Salomón ¿Alguien sabe Lo que significa La palabra Apostasía? Levante la mano Y me dice ¿Qué significa aquí? Alejarse de Dios ¿Qué más? Desertar de la fe Desertar del camino De la verdad Y la figura que da Es cuando un soldado De cualquier ejército Del mundo Deserta de su responsabilidad Como soldado ¿Qué les pasa A los desertores? Mueren Son sentenciados A la muerte ¿Sí? Bueno Dice ahí Que Salomón Apostató Desertó De la verdad De Dios Pero la palabra Apostasía No solamente Significa desertar Del camino Apartarse De la fe Sino que añade Un ingrediente Mucho De mayor responsabilidad Esa persona Que apostata De la fe Dice que lo hace Libre Voluntaria Y deliberadamente Después de haber Caminado En la verdad En la verdad De Dios ¿Conoce usted A alguien Que ha apostatado De la fe? Sí Es un problema Es un pecado En el que Muchos Que Estuvieron Caminando En un tiempo Con el Señor Simplemente Le voltean Con Dios Y le dicen No quiero saber Más nada De ti Señor Yo les contaba Hace unos días De un testimonio Que supe De una mujer Que llevaba Años Practicando La brujería Y la hechicería Y la magia negra Esta mujer De repente Hubo alguien Que empezó A compartirle Del Evangelio Y como cosa Extraordinaria Un milagro De Dios Esta mujer Se convierte A los caminos Del Señor Y empieza A caminar Empieza A conocer Del Señor Le entrega Su vida A Jesús Como su Señor Y Salvador Empieza A caminar Entra En el proceso De santificación En el proceso De purificación Donde todo lo malo Todo lo pecaminoso Empieza a salir Pasaron solamente Seis meses Cuando de repente La mujer Se desapareció No se volvió A ver más En la congregación Y de repente La persona Que le había compartido Del Evangelio La busca Y le dice Oye No te he vuelto A ver En la iglesia En los caminos Del Señor ¿Qué te ha pasado? ¿Algo te pasó? Dice la mujer Mira No vuelvo A regresar A los caminos Del Señor Me he regresado A la práctica De la brujería De la hechicería Y de la magia negra ¿Qué pasó? Dice Mira Es que Los cristianos Cuando tienen algún problema O tienen alguna necesidad Claman a Dios Y dice La Biblia Que tiene uno Que esperar En Dios Que tiene uno Que confiar En Dios Que tiene uno Que orar Sin cesar Que tiene uno Que perseverar En la oración Que tiene uno Que esperar A que a Dios Se le antoje Suplirme Mi necesidad Y en los caminos De la brujería Y de la hechicería No tenemos que esperar Nada Yo le pido Salud O le pido Dinero O le pido Placer O cosas materiales Al diablo Y me la suple Inmediatamente Así que ese asunto Del cristianismo No es para mí Porque yo ocupo Las cosas materiales Ya Inmediatamente Si Pero le dice La persona esta Pero resulta Con que luego El enemigo Te va a cobrar La factura Y esa factura Que te va a venir A cobrar No te la va a cobrar Y le vas a tener Que pagar dinero La vas a tener Que pagar Con tu vida En otras palabras Vente A un lugar Muy calientito Al infierno A pasar Toda la eternidad Gozaste En este mundo Si De placeres De cosas materiales Todo Te lo di Pero ahora Tu vida Me pertenece Entonces Salomón Deliberadamente Apostató Renunció Al camino De la fe Si No puede haber Apostasía Para una persona Que nunca ha caminado En los caminos Del Señor Porque si no Entonces no fuera Apostasía No sé si me estoy Explicando bien Entonces dice El encabezado Apostasía Y dificultades De Salomón Que pasó Con Salomón Si empezó bien El Padre Le dio buenos consejos El Padre Anhelaba Según el mandamiento De Dios Y el propósito De Dios Que la segunda Generación Y tercera Generación Fuera Preservada En la fe En el mandamiento De Dios Bueno Primera de Reyes Capítulo 11 Versículo 1 Lo tiene Pero el rey Salomón Amó Además de la hija De Faraón Déjeme decirle Que Faraón Es símbolo Es tipo De Satanás Egipto Es símbolo Del mundo Este era el rey De Egipto Si Pero este Salomón Amó más A la hija De Faraón Y a muchas Mujeres Extranjeras A las de Moab A las de Amón A las de Edom A las de Sidón Y a las Eteas Oiga Este Salomón Era tremendo Amoroso Si con una Con una Tenemos Y nos basta De hecho El mandamiento De Dios Es marido De una sola Mujer Así dice Mi Biblia Yo llevo 36 años Casado con esta mujer Que está aquí Frente a mí Mi linda esposa 36 años El día de ayer Festejamos la celebración De mi hermano José Y mi hermana Blanca 40 años De matrimonio Con la misma Con una Ahora se dice fácil 36 40 años 50 años Por ahí mi hermano Mi hermana Gloria Y Mario Tienen 40 y pico De años 40 y tantos Más Se dice fácil Pero En todos estos años De matrimonio Nos hemos mantenido En la lucha En la batalla De todos los días Este Salomón No solamente Amó A la hija De Faraón Sino a muchas Mujeres extranjeras Versículo 2 Miren la instrucción De Dios El mandamiento De Dios Gentes de las cuales Jehová había dicho A los hijos De Israel No Os llegaréis A ellas Lo cual Significa No significa No te vas a llegar Ahí con ellas Hola Quiero hacer una amistad Contigo No Ahí la traducción A llegarse A ellas Es tener Relaciones Sexuales Con ellas En otras palabras Dios no quería Que su pueblo Santo Su pueblo Apartado El pueblo Que Dios Escogió Para que fueran Su especial Tesoro Dios no quería Que se contaminara Con todas las Abominaciones De los pueblos Extranjeros Por eso Dios les dijo Como una instrucción Y mandamiento De Dios Les dijo No se llegarán A ellas Ni ellas Se llegarán A ustedes Porque ciertamente Harán inclinar Vuestros corazones Tras sus dioses A estas pues Se juntó Salomón Con amor Miren nomás Que amoroso El Salomón En otras palabras Con su acción Le estaba diciendo A Dios No me importan Tus mandamientos Señor No me importan Tus dichos Voy a satisfacer Lo que mi corazón Me dicta Y mi corazón Me dicta Que debo de amar A muchas mujeres No me importa Que van a desviar Mi corazón Yo las voy a amar Y dice ahí Que a estas mujeres Se juntó Salomón Con mucho amor Versículo 3 Y tuvo 700 mujeres Wow 700 mujeres Reinas Y 300 concubinas Y sus mujeres ¿Qué hicieron? Desviaron Su corazón Desviaron El corazón Aquí en el corazón Está el centro De la personalidad Del ser humano Y es el corazón El que quiere Dios Dios no quiere Esta apariencia exterior Dios quiere nuestro corazón Por eso el proverbio dice Dame hijo mío Tu corazón Hablando Dios Y miren tus ojos Por mis caminos Pregunta ¿Ya le entregaste Tu corazón a Dios? O tu corazón Lo tienen Las mujeres extranjeras O las cosas De este mundo ¿Dónde está Nuestro corazón? Porque lo que dice Nuestro corazón No necesariamente Es lo que dice Dios En su palabra Engañoso es el corazón Y perverso Más que todas las cosas Dijo Jeremías Por eso Sobre toda cosa Guardada Dice el proverbio También Guarda tu corazón Para que de él Vane la vida ¿Se da cuenta Que importante Es el corazón? Pero estas mujeres Desviaron su corazón Y cuando Salomón Versículo 4 Era ya viejo Sus mujeres Inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Mujeres Que desviaron El corazón Escuchen esto Varones Y jóvenes Que tienen planes De casarse Uno de los pecados Que están Acabando Con la integración De la familia Son los pecados Sexuales ¿Qué son? Los pecados sexuales Están desviando El corazón De muchos varones Dentro de la iglesia Y no solamente Los pecados sexuales Pecados sexuales Propiciados por Por ser expuestos A la pornografía Y lo tengo que decir así Con toda la claridad Que es Hay muchos problemas Dentro de la iglesia En la vida De muchos Que se dicen cristianos Que están viviendo Una fe fingida Una fe de apariencia Con unos problemas Tan severos De pornografía Que están desviando El corazón De muchos hombres Y también De muchas mujeres Y no se diga Jóvenes Y señoritas Mucho cuidado Varones Yo ya les advertí Ya les advertí Si sigues Obstinado Si es que fuera Su caso Vas a tener Muchos problemas Los pecados sexuales Están destruyendo La familia Como no tiene idea Están muy serios Porque el asunto Es muy serio Mis hermanos La vida cristiana La vida de fe La fidelidad a Dios La lealtad a Dios No es un juego Y si alguien Está tomando El cristianismo Como si fuera Un juego Está pisoteando La sangre Que Jesús derramó En la cruz del Calvario Estas mujeres Desviaron el corazón De Salomón De Salomón Y no se cumplió Con el propósito En la segunda generación Porque estas mujeres Inclinaron el corazón De Salomón Hacia dioses ajenos Escuchen esto también Familias de esta casa De oración Algo que está Afectando mucho A las familias De muchas congregaciones Incluyendo esta Es un pecado Que es uno de los pecados Más abominables Delante de Dios Que se llama Idolatría Y no me estoy refiriendo A imágenes Que van implícitas También Me estoy refiriendo También A conductas Que han venido A tomar el lugar De Dios Idolatría Significa Dioses Sustitutos Es decir Hacen a un lado A Dios Y lo sustituyen Por el Dios Del trabajo Por el Dios De la escuela Y no estoy diciendo Que no se trabaje Y que no se vaya A la escuela No me malinterprete Estoy diciendo Que esos asuntos Tomen el primer lugar En el corazón El primer lugar Que le corresponde A Dios Uno de los pecados Que más abomina Dios Es la idolatría Y el día de hoy Se está idolatrizando Más A las criaturas Antes que honrar A Dios Hay mucha idolatría Que se metió A la iglesia Entonces dice Ahí leo El versículo 4 Nuevamente Estamos en Primeras Reyes Capítulo 11 Versículo 4 Cuando Salomón Era ya viejo Sus mujeres Inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Y escuche Lo que dice A continuación Y su corazón No era perfecto Entiéndase No era íntegro Leal Y fiel El corazón De Salomón Algo le pasó Dejó de ser fiel Y leal A Dios Íntegro Con Dios Como el corazón De David Su padre Pecó David Su padre Si Cometió pecados Muy graves Cometió asesinato Cometió adulterio Mintió Le mintió A Dios Le mintió Al profeta Pero el profeta Lo confrontó Pero sabe una cosa A pesar de que mintió Adulteró Asesinó Se arrepintió Y Dios lo perdonó Porque dice la Biblia Que David tenía un corazón Conforme al corazón De Dios Pero el corazón De Salomón Ya no era íntegro Ya no era leal Como el corazón De su padre David Versículo 5 Porque Salomón Siguió a Astoret Diosa de los Sidonios Y a Milcom Ídolo abominable De los amonitas E hizo Salomón Lo malo Ante los ojos De Jehová Y no siguió Preservar No seguir No preservar Cumplidamente A Jehová Como David Su padre Entonces edificó Salomón Un lugar alto Aquemos Ídolo abominable De Moab En el monte Que está enfrente De Jerusalén Y a Molok Ídolo abominable De los hijos De Amon Estos dos Estos dos Ídolos Paganos Quemos Y Molok Cuando Los pueblos Extranjeros Les ofrecían Sacrificios Para aquietar Su ira O mantenerlos Contentos Esos dos Dioses ¿Saben lo que hacían? Sacrificaban Niños Le ofrecían En sacrificio A estos dos Dioses A niños A bebés ¿Qué hizo Salomón? Dice Así hizo Versículo 8 Así hizo Salomón Para todas Sus mujeres Extranjeras Las cuales Quemaban Incienso Y ofrecían Sacrificio A sus dioses Y mire La consecuencia Que esperaba Y se enojó Jehová Contra Salomón Claro Claro Que el Señor Se va a enojar Por supuesto Que Dios No nos quiere Compartir con nadie Porque el es un Dios Celoso El nos ama Por eso Mandó a su hijo Para que su hijo En obediencia al Padre Viniera a morir En una cruz Y salvarnos De la condenación Eterna Y se enojó Dios Y se enoja Dios Cuando ofendemos Cuando le ofendemos Y nos disciplina Dios Cuando no caminamos En obediencia En sus caminos Si hay un problema Grave El día de hoy En la iglesia Es nuestra falta De obediencia A lo que dice Dios en su palabra Si señor Tu dices ahí Que no me debo De acercar A mujeres extranjeras Y paganas Pero yo digo esto Yo soy libre Si tu dices Que es abominación Tener relaciones sexuales Con personas Del mismo sexo Pero yo decido Hacer lo que yo Quiera hacer Bueno Está bien Cada quien Su religión Dios se retira Le voy a recomendar Que lea Romanos capítulo 1 A partir del versículo Por ahí 18 En adelante Por no tomar En cuenta a Dios Dios los entregó A pasiones Vergonzosas Hombres con hombres Mujeres con mujeres Dios se enoja Porque Dios Es un juez justo Y Dios nos disciplina Cuando desobedecemos ¿Por qué? Porque el anhelo De Dios Es que nuestra fe La fe que vivamos Sea una fe No fingida Mis hermanos Que sea una fe Auténtica Que si nos decimos Cristianos Vivamos como vivió Cristo Un cristianismo Verdadero Tenemos la naturaleza Del padre A través de Jesucristo Hemos sido Participantes De la naturaleza De su hijo Comportémonos Como su hijo Jesús no era Ningún mentiroso Jesús fue Tentado en todo Pero sin cometer Pecado Y se enojó Jehová Contra Salomón Pues que esperaba Que esperaba Como cuando un padre De familia Le dice al hijo Hijo No vayas No te conviene Ir a ese lugar Y el hijo En su obstinación Si voy Y que Que va a hacer el papá Yo me enojo Yo me molesto Desobedeciste Hay disciplina Lo mismo pasa con Dios Se enojó Jehová Contra Salomón Por cuanto su corazón Se había apartado De Jehová Dios de Israel Que se le había aparecido Dos veces ¿Cuántas veces se apareció? Dos veces Cuando Dios nos habla Una vez es importante Cuando nos habla dos veces Es muy importante Pero cuando Dios Nos habla tres veces Es sumamente importante Que atendamos Al consejo de Dios Dos veces Se le apareció Dios a Salomón Y le había mandado Acerca de esto Que no siguiese A dioses ajenos Mas él No guardó Preservar No guardó Lo que Jehová Le mandó Versículo 11 Y dijo Jehová Salomón Por cuanto ha habido Esto en ti Y no has guardado Mi pacto Y mis estatutos Que yo te mandé Romperé de ti El reino Y lo entregaré A tu siervo Se frustró Se frustró El propósito De Dios Y el llamado De Dios Para Salomón En la segunda Generación Podrá una familia Podrá un ministerio Preservar la fe El propósito El llamado De Dios Hasta la tercera Y cuarta generación En este caso No fue así Pero si nuestra fe Es genuina Si nuestra fe Es auténtica Si nuestra fe Es pura Si nuestra fe Es leal Si nuestra fe Es íntegra Y Dios nos tiene Por dignos De su confianza Puede prevalecer La fe Si no, no Si no, no Y escuche Yo Yo soy padre Y soy abuelo Ya Ya voy por una Tercera generación Estamos librando Una batalla Mis hermanos Que muchos Todavía No quieren Asumir Con responsabilidad Es una batalla De ideologías Es una batalla De filosofías Es una batalla Donde este mundo Es una agresión De este mundo Contra La integración De la familia Contra la moral Que muchos padres Cristianos No nos queremos Dar cuenta Que está sucediendo Y lo vemos ya Yo tengo un nietecito De seis años Y tengo que estarle Supervisando El teléfono Inteligente Y le digo Tienes tanto tiempo No Y luego voy Y veo lo que está viendo Agresión No debes ver eso Si No me gusta eso No te quiero Me dice Estoy enojado Contigo Claro Se enojan Ahora Le voy a decir Una cosa Un comportamiento De un niño De seis años Pues Es válido No es justificable Es válido Pero un comportamiento De esos En un adulto Es una vergüenza Para el cristianismo No estoy de acuerdo Señor Oye Salomón No te acerques A esas mujeres Y tengas relación Con ellas Yo sabré Lo que hago Setecientas mujeres Reinas Y trescientas concubinas Y que señor No me importa A veces así Nos comportamos Por eso es que La fe No se preserva Hasta la segunda Tercera Y cuarta generación Y somos responsables Somos responsables Jueces capítulo 2 Versículo 6 Ya dije que la fe Es un fruto Que produce el espíritu Por eso estamos hablando De la fe Confiar en Dios Creer en Dios Ser fieles a Dios Ser dignos de confianza De Dios Para que entonces Los planes y propósitos De Dios Se puedan cumplir En mi vida En la vida de mis hijos Y en la vida De los hijos De mis hijos Si no se va a ver frustrada Estamos de acuerdo Si me estoy explicando Bien en el mensaje O no Jueces capítulo 2 Versículo 6 Lo tiene Porque ya Josué Había despedido Al pueblo Y los hijos De Israel Se habían ido Cada uno A su heredad Para poseerla Atención a continuación Mis hermanos Esta generación De israelitas Que salieron Con Josué No era la misma Generación De israelitas Que salieron Con Moisés Que pasó Por su rebelión Por su idolatría Por su desobediencia Esa generación Que salió Con Moisés Quedaron postrados En el desierto El destino final Yo lo he dicho En otras ocasiones Del pueblo de israel No era el desierto Era la tierra De canán Una tierra Donde había abundancia De todo Ese era el plan Y el propósito De dios Para la generación Que salió Con moisés Pero en la segunda Pero en la segunda Generación Se vio frustrado El propósito De dios La promesa De dios Por causa De la desobediencia Y la idolatría De israel Sigue sucediendo Lo mismo Sigue sucediendo Lo mismo Entonces josué Manda cada uno A su heredad Para poseerla Versículo 7 Y el pueblo Esa generación Que salió Con josué Había servido A jehová Todo el tiempo De josué Ahí la palabra Servir Se traduce Más literalmente Adoraron a dios Que significa Adorar a dios Una vida rendida Completa Totalmente A la perfecta Voluntad de dios Esa es la verdadera Adoración Adoración No es cantos Así Tranquilos Como los cantos Que entonamos aquí No Adoración es una vida Completamente Rendida A la voluntad Perfecta de dios Y déjeme decirle La mejor adoración Que usted y yo Podemos darle a dios Es eso Precisamente Nuestra vida Mi vida rendida A ti señor Como cantábamos Hace un momento Mi vida rendida A ti señor No hay sacrificio Más hermoso Que el señor Pueda recibir Como un olor Grato en su presencia Que nuestra vida Rendida a el Nuestra voluntad Rendida a su voluntad Para que entonces En ese sentido Cuando mi vida Está rendida A la voluntad De dios Yo puedo Preservar la fe Los propósitos Y los planes De dios Que el tiene Para mi vida Si yo hago Con mi vida Según mi voluntad Puedo estar Frustrando El propósito Que dios Tiene Para mi Para mis hijos Y los hijos De mis hijos Somos responsables Tenemos una gran Responsabilidad Mis hermanos No es un juego No estamos jugando A la iglesia No estamos jugando Al cristiano Se trata De la sangre De jesús Se trata Del sacrificio Perfecto Que jesús Hizo en la cruz El calvario Y hay ahorita Tanta contaminación Dentro de la iglesia Hay tanta droga Que se ha metido A la iglesia Y cuando digo droga No me estoy refiriendo A una droga Una droga literal Como son Las drogas Que andan Que andan Fluyendo En la sociedad Me estoy refiriendo A una droga Que hay predicadores Que están Dándole a la gente Donde solamente Es una droga Donde la gente Recibe solamente Un gozo aparente Una paz aparente Pero es momentánea Es temporal Porque la paz Y el gozo Que proviene de Dios Ese es permanente Ese es eterno Porque proviene de Dios Las cosas que son de Dios Son permanentes Pero hay quienes Están Endrogando a la gente Solamente Le están dando A la gente Solamente Como una droga Para mantenerse Ahí En un aparente gozo Oh Que alegría El otro día Vi a un hermano Y le decía yo ¿Cómo estás? Tenía muchos años Que no lo veía Y tristemente Me tocó verlo En un funeral Y le pregunto ¿Cómo estás hermano? Y me respondió Estoy bien Prosperado Bendecido Y en victoria Wow Yo dije Que tremendo Prosperado Bendecido Y en victoria Me lo volvió a repetir Con mucha injundia Como somos los mexicanos Pero después De haber estado Un tiempo Ahí platicando Con la familia Me di cuenta Que la esposa Lo está divorciando Por borracho Parrandero Y jugador Prosperado Bendecido Y en victoria Que incongruencia Fe Fingida Fe artificial No una fe auténtica Y el pueblo Había Adorado A Jehová Todo el tiempo De Josué Y todo el tiempo De los ancianos Que sobrevivieron A Josué Los cuales Habían visto Todas las grandes Obras de Jehová Que él había hecho Por Israel ¿Qué habían hecho? Habían visto Como Al ir poseyendo La tierra Tuvieron La victoria En la batalla En la toma De Jericó Y vieron Como Dios De manera Extraordinaria Y milagrosa Ellos lo único Que tuvieron que hacer Es haber dado Siete vueltas Alrededor De Jericó Una estrategia Espiritual Que Dios Tuvo a bien Darle a Josué Y Josué Obedeció Al mandamiento De Dios Y empezaron A dar Siete vueltas Y era un muro Que medía Medía metros De ancho Era muy alto Era de piedra Sólida De roca Sólida Era impenetrable Y los hijos De Israel Bajo el liderazgo De Josué Vieron ese milagro Como esos muros Fueron derribados Al grito De victoria De los israelitas Eso lo vieron Lo vieron ellos Porque servían A Dios Porque Ellos habían visto Todas las grandes Obras de Jehová Que él había hecho Por Israel Versículo 8 Pero murió Josué Hijo de Nun Siervo de Jehová Siendo de ciento diez años Y los sepultaron En su heredad En Timnath Será En el monte de Efraín Al norte del monte de Gaz Y toda aquella generación También fue reunida A sus padres Es decir También se murieron Toda aquella generación Se murió También Los que sirvieron a Dios Los que adoraron a Dios Los que entregaron su vida Al Señor Vieron las grandes maravillas Del Señor Murieron también Pero mire la triste realidad Que sigue a continuación Y se levantó Después de ellos Otra generación Diga conmigo Otra generación Que no conocía A Jehová Ni la obra Que él había hecho Por Israel ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué no dice la Biblia En Deuteronomio? No dice la Biblia Que las palabras del Señor Tenemos que enseñárselas A nuestros hijos Cuando se levanten Cuando se acuesten Debemos de ponerlas En las ventanas En los dinteles No dice así la Biblia Día y noche Se las repetirás Para que Para que tus hijos Empiecen a recibir La palabra ¿Qué pasó Con esta generación De Israelita? Lo que yo puedo Entender Es que Esa generación Que salió Con Josué No se dieron El tiempo Para hablar Con sus hijos Y decirles De esas grandes Maravillas Del Dios Al que adoraban No se acercaron Con ellos No los instruyeron Escuchen esto Padres de familia Si tu no le instruyes A tus hijos Acerca del Dios En el cual tu crees Y al cual tu adoras Y al cual tu sirves No te extrañe Que el día de mañana Tu generación O los propósitos de Dios Se vea frustrado En tu segunda generación Con tus hijos Porque se fueron al mundo Y es muy lamentable Que eso está sucediendo Tenemos un gran reto Tenemos un gran reto Hace unos Unas semanas atrás Escuchaba Un testimonio De un joven Que fue Fue a consejería Con su pastor La mamá Una mujer Entregada a Dios Una mujer Que amaba a Dios Una mujer Que sirve a Dios Una mujer Rendida A la voluntad de Dios Una excelente Servidora de Dios Una mujer viuda Que aun a pesar De las necesidades Ella permanecía Fiel a Dios Y le dice al pastor Hermano Necesito que hable Con mi hijo Tenemos tremendas Luchas Mi hijo y yo Y el hijo Se presentó Con el pastor Y fue sincero Y le dijo Pastor Tengo muchos problemas Con mi mamá Chocamos una y otra vez Mi mamá y yo Pero debo decirle Una cosa Mi mamá Es una verdadera Hija de Dios Es una verdadera Cristiana Y no puedo Con eso Yo quiero decirle Una cosa El día de mañana Que yo falte Que Dios me lleve Yo quiero que mis hijos Puedan decir Mi padre fue un Un cristiano Que amaba a Dios Porque si mis hijos Se van al mundo Porque no vieron en mi El testimonio Que debían de ver Entonces estoy en problemas Porque nos venimos A convertir En la piedra De tropiezo Para la salvación De nuestros hijos Pero si el día de mañana Nosotros fallamos O nos vamos Con el Señor Y nuestros hijos Pueden decir Estoy en los caminos Del Señor Porque vi un ejemplo A seguir en mis padres Gloria a Dios Pero si se te fueron Al mundo Porque tú y yo No les dimos ejemplo Estamos en graves Problemas Toda aquella generación Fue reunida Con sus padres Se levantó Después de ellos Otra generación Que no conocía Jehová Ni la obra Que había hecho Por Israel Podrá una familia Una congregación Un movimiento cristiano Preservar la fe Auténtica Por tres O más generaciones En los tiempos Que estamos viviendo Si o no Ya lo pensaron Más Si tu fe Es auténtica Si tu fe Es genuina Si Si tu fe Es una fe Artificial Una fe fingida Estamos en problemas Pablo le dijo A Timoteo Yo traigo a la memoria La fe La fe que hay en ti Que es una fe No fingida Y que sé Que habitó Primero En tu abuela Loida Después en tu madre Unice Y sé Que también En ti Voy a la mitad Del mensaje Que hacemos La vida cristiana Mis hermanos Es toda una batalla De todos los días Hasta la muerte Que dije yo Hasta la muerte Hoy estamos aquí Mañana no sabemos Y es una batalla De todos los días De todos los días Nos guste o no nos guste Vamos a estar librando La batalla de la fe Pero el consejo De un padre Que supo pelear La batalla de la fe Para su hijo Timoteo En 1 Timoteo Capítulo 6 Versículo 12 Le dijo Pelea La buena Batalla De la fe En otras palabras La vida cristiana Es una buena batalla Vale la pena Pelearla Porque es la buena Batalla de la fe Y luego le dice Y echa mano De la vida eterna A la cual Así mismo Fuiste llamado Habiendo hecho La buena profesión Delante de muchos testigos Buena profesión Déjeme decirle A todos los que estamos Aquí presentes El día Que tú le dijiste A Jesús Quiero que vengas Y seas el señor De mi vida Te acepto Como mi salvador Personal Quiero que controles Mi vida Que tu espíritu santo Que mora en mi Me gobierne En ese mismo momento Escuchen esto Le declaraste La guerra al infierno Le declaraste La guerra a Satanás Y entonces Empieza la lucha Y empieza la batalla Y debemos pelear La buena batalla De la fe No nomás ahora Mañana Mañana Los 365 días Del año Mientras dormimos Nos levantamos Despertamos Trabajamos Hay una lucha Hay una batalla Que debemos librar Que debemos librar Todos los días Pablo nos dejó Ejemplo No se diga Jesús Jesús nos dejó Ejemplo Él peleó La buena batalla Él cumplió Él cumplió Él cumplió Él cumplió con su ministerio Cuando estaba en la cruz Dice la Biblia Que Él pudo decir Consumado es Lo cual significa Señor Acabé La encomienda Que me diste Escuchen esto Cuando Jesús Esto lo vamos a ver Más adelante La próxima semana Cuando Jesús Está ahí en la cruz Los cuatro evangelios Dicen Que le dieron Vinagre Pero Él no quiso Tomar el vinagre El vinagre Se usaba Para neutralizar El dolor De todos aquellos Que eran Crucificados Muertos Sentenciados A una muerte En la cruz Les daban vinagre Para neutralizar El dolor Que les implicaba Ser crucificados Jesús no lo quiso Jesús lo rechazó Porque Él dijo Yo voy a tomar La cruz Que me fue asignada Mi Padre me dijo Que iba a venir A este mundo Y que me iban A rechazar Se iban a burlar De mí Que iba a morir En una cruz Y cumplí Con lo que el Padre Me encomendó No neutralicé Con vinagre El dolor Acepté la cruz Que me fue encomendada Escuchen esto Mis hermanos Muchos de nosotros Tomamos el vinagre Que nos neutraliza Llevar nuestra cruz Que no lo cantamos Tomaré Tu cruz Señor Te seguiré Todo el tiempo Señor No lo cantamos Pero luego Vienen Estrategias Que son como El tipo del vinagre Para mitigar Nuestros dolores Nuestros sufrimientos Pero escuche Ese vinagre Es Es como una droga Pero es temporal Y Jesús sabía Que una vez Que él muriera En la cruz Le esperaba Sentarse A la diestra Del Padre Donde ahora Está sentado A la diestra Del Padre Y está intercediendo Por nosotros Yo quiero La cruz de Cristo ¿Cuántos quieren La cruz de Cristo? Te seguiré Señor Te amaré Más a ti Más que a nada Y más que a nadie Lo cantamos Y no solamente Jesús nos dejó Ejemplo Pablo nos dejó Ejemplo De haber peleado La buena batalla De la fe Pablo vivió Una fe Que no era fingida Por eso le aconseja A su hijo Timoteo Para que preservara La fe Para que cumpliera Con el propósito Que Dios le había asignado Mire las palabras De despedida Del apóstol Pablo Vamos a Segunda de Timoteo Capítulo 4 Segunda de Timoteo Capítulo 4 Vamos a ver Un poco Del contexto Por qué Por qué Ya más adelante Pablo se despide Capítulo 4 Versículo 1 Segunda de Timoteo Mire las palabras De Pablo Te encarezco Pablo tenía autoridad La traducción Más correcta De esta expresión Te encarezco Es te mando Te mando Y alguien que manda Es porque tiene autoridad Y Pablo tenía autoridad Pero no era Una autoridad Que él se había impuesto Era una autoridad Espiritual Que Dios le había otorgado Y tenía autoridad Para decirle a Timoteo Te mando Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A vivos y a los muertos En su manifestación En su reino Juzgar Escuche esto Cuando Pablo En este contexto La palabra juzgar No habla de un juicio De condenación Sino habla de un juicio De evaluación En otras palabras Todos vamos a ser evaluados En nuestra fe Dios va a juzgar A los vivos Y a los muertos Que hicimos Con las cosas Y las responsabilidades Que Dios nos otorgó En otras palabras Dios nos va a preguntar ¿Has preservado la fe? ¿Has guardado el ministerio? ¿Has servido a Dios Con limpia conciencia? A eso se refiere La palabra juzgar Evaluarnos Versículo 2 Te mando Que prediques la palabra Hay que predicar la palabra Hay que predicar Las verdades de Dios No hay que ponerle Ni quitarle nada Porque cuando alguien Le añade a la palabra Entonces ya no cumple Su propósito Y hoy hay mucha Añadidura de la palabra Hay muchos conceptos Humanistas Que se están Mezclando Con la palabra Por eso es que La palabra No está teniendo El efecto En el corazón De los que oyen Porque está mezclada Y era lo mismo Que estaba sucediendo En el tiempo De Pablo y Timoteo Por eso Pablo le dice Te encarezco Te mando Predica la palabra En su contexto real Que la puedan entender Y háblala Con la verdad Que lo requiere Trázala adecuadamente No le quites No le añadas ¿Por qué? Porque ya había Falsas doctrinas Que estaban entrando A la iglesia de Éfeso Donde Timoteo Era el pastor De la iglesia de Éfeso Te mando Que prediques La palabra Hay que predicar La palabra Mis hermanos Y esta responsabilidad Es para todos Todos tenemos La responsabilidad De predicar la palabra Y luego añade Diciendo Que instes A tiempo Y fuera De tiempo Instar Arrepiéntete De tus pecados Jóvenes Quiero volverles A decir Lo que ya les he dicho Por mucho tiempo Si no has nacido De nuevo No puedes ver El reino de Dios No lo digo yo Lo dijo Jesús A Nicodemo Si no has nacido De nuevo Tu destino eterno No será el cielo Será el infierno Ay hermano No hable tan feo Con los jóvenes Porque se nos van a frustrar Y se nos van a ir De la iglesia No lo digo yo Lo dice la Biblia ¿Si o no? Se van a ir al infierno Así que más vale Más nos vale Atender al consejo De Dios Y la palabra dice Que el que no naciera De nuevo No verá El reino de Dios Pero también La palabra dice Que los adulteros Los fornicarios Los borrachos Los que se echan Con varones Tampoco verán El reino de Dios Es lamentable Que hace algunos años Hicimos un evento aquí Un evento de jóvenes Y el predicador Pues habló claro Con los jóvenes Y es muy lamentable Que al final del evento Hubo un pastor Que dijo Yo no vuelvo a traer A mis jóvenes A este evento Porque aquí les hablan Muy crudo A los jóvenes Son muy agresivos Aquí con los jóvenes Son muy tajantes Y como les habla el mundo Como te habla el mundo Isaac Agresivamente Si o no El mundo está sin piedad Metiéndole Filosofías Doctrinas de demonios A nuestros jóvenes Por eso está Nuestra sociedad Como está Hombres con hombres Y mujeres con mujeres ¿Sabe cómo se llama eso En la Biblia? Doctrinas de demonios Porque eso no proviene De Dios Predica la palabra Insta a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Y reprende Oiga A nadie nos gusta Que nos reprendan Déjenme decirle Que a mí No una En varias ocasiones Me han reprendido Por cometer Cosas indebidas Y qué bueno Que tengo Quien me reprenda Y una persona Que sabe Reprenderme Muy bien Es mi esposa Mujeres No dejen De reprender A su marido Y más Cuando anda En conductas Desordenadas ¿Cuántas mujeres Dicen amén? Qué bueno Que yo tengo Autoridad Sobre mí Que me reprende En el ministerio Yo no me gobierno Solo Tengo una autoridad A la cual Me he sometido Hasta el día de hoy Y sabe cuánto Me ha bendecido Me ha bendecido Bastante Trabajar bajo Autoridad Y que me reprendan Sí Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina A veces no nos gusta Que nos reprendan Y luego resulta Con que Eventualmente Alguien en la Congregación Está viviendo Doble vida O está Incurriendo En comportamientos Y actitudes Desordenados Y vamos a reprenderle Oye No te comportes De esa manera No trates así A tu esposa No trates así A tus hijos Mira Los reprendemos Y se van De la iglesia Porque a nadie Le gusta ser reprendido Porque se necesita Humildad Para recibir La reprensión Se necesita Humildad Para recibir La reprensión Y el que es Orgulloso Dice A mi Nadie me tiene Que decir nada Mucho menos El pastor Si yo soy El pastor De esta congregación Y usted Es la oveja De esta congregación Yo tengo La autoridad Espiritual De ir con usted Y reprenderlo ¿Cuántos Aceptan la reprensión? Pero yo debo hacerlo Con toda paciencia Y doctrina Que dice la Biblia Pablo vivió Lo que escribió Y lo que predicó Sabiendo que Todos los creyentes En especial Los que predicamos La palabra de Dios Por eso hay que Predicar la palabra Si Y los que predicamos La palabra de Dios Escuchen Estamos bajo El escrutinio De Dios Bajo la mirada Vigilante de Dios Bajo la mirada Omnisciente de Dios A Dios no podemos Engañarlo Yo no me puedo Parar aquí Hablar lo que me dé Mi gana Yo tengo que hablar Lo que Dios me diga Que debo de hablar Predicar la palabra ¿Por qué? Miren el propósito Versículo 3 Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sufrir ahí se traduce Tolerar Es decir Pablo le está Advirtiendo a Timoteo Que habrá tiempos Y momentos Donde muchos Cristianos Se volverán Intolerantes A la predicación De la sana doctrina A la predicación Clara Y objetiva Y exigente De la palabra Muchos dirán No aquí Hablan muy duro Yo mejor me voy Aquí no hay Amor y paz Mejor me voy A otra iglesia Cuídese de esos Cuídese de esos Yo ya le advertí Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias Concupiscencias Esto significa Que habrá creyentes Que sentirán Comezón De ser Entretenidos Con mensajes Con enseñanzas Que produzcan Les produzcan Sensaciones Agradables A su oído Pero que serán Enseñanzas Conforme a las Concupiscencias De los que están Enseñando Es decir La concupiscencia El deseo De la carne Yo tengo que pararme Aquí enseñar Lo que dice Dios No enseñar Lo que dice Mi carne Estamos de acuerdo El resultado Entonces De todos esos Que prestarán Su oído Mire Cuál es Versículo 4 Este es el resultado Apartarán De la verdad El oído Y se volverán A fábulas Vas a ser rico En una semana Fábulas Te vas a sacar La lotería Cómprate El billetito De la lotería Y te vas a sacar 700 millones Mañana Y si no te lo sacas Es que no tuviste fe Fábulas Y vas a volar Hasta el tercer cielo Como vuela Superman Fábulas Quieren oír bonito Pero eso es una fe Fingida No es una fe auténtica Porque eso no dice La Biblia Apartarán De la verdad Al oído Se volverán A las fábulas Pero tú Pablo le está hablando A la segunda generación Pablo anhelaba Que se preservara El propósito Y se logró Con Timoteo Pero tú Sé sobrio En todo Soporta Las aflicciones No ¿Cómo? Si los cristianos No sufrimos No solamente Lo dijo Jesús También lo afirmó Y lo ratificó Pablo Una y otra vez Pablo sufrió En el ministerio Sí Sufrió muchas aflicciones Porque cuántos saben Cuántos saben Que siempre hay consecuencias De nuestros hechos Lo que se siembra Se cosecha Si sabía eso Es una ley Inquebrantable No puede fallar Pablo fue un perseguidor Acérrimo De la iglesia De Dios Pablo mataba Y arrastaba A cristianos Y los metía En la cárcel Y los torturaba Y lo que sembró Lo cosechó A Pablo Lo persiguieron A Pablo Lo torturaron A Pablo Lo amenazaron A Pablo Lo golpearon A Pablo Lo encarcelaron Siempre hay consecuencias Lo que sembramos Cosechamos ¿Qué estamos sembrando En nuestra segunda generación? Pregunta para todos Bueno, antes voy a leer El versículo Terminar el versículo 5 Sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Y cumple Tu ministerio ¿Qué dice? Cumple tu ministerio ¿Por qué le dijo Pablo Cumple tu ministerio? Porque en ese tiempo Había algunos Que no lo cumplieron Uno de ellos Era Imeneo y Alejandro A quienes Dice la Biblia Que entregó a Satanás Para que aprendan A no blasfemar Naufragaron De la fe Apostataron De la fe No cumplieron Con el ministerio Renunciaron Al camino De Dios Pregunta para todos Porque bueno Para todos Nos ha sido Encomendada Una obra Entonces No, yo no sirvo En la iglesia Pero sirves En tu casa Nuestro primer ministerio Está en nuestra casa Ahí empieza todo Y sigue en tu trabajo Y sigue con los vecinos Jerusalén Judea Samaria Y hasta el último Y hasta el último De la tierra Tenemos Responsabilidad De una o de otra manera Tenemos ministerio El ministerio De la predicación El ministerio De la reconciliación Todos tenemos Esa responsabilidad Entonces la siguiente pregunta Es para todos ¿Para cuantos? Es para todos La pregunta es la siguiente ¿Estaremos cumpliendo Con fidelidad El ministerio Que nos ha sido Encomendado Si o no? Usted se responde No, es que Señor Voy a agarrar Unas vacaciones Yo les voy a decir A todos los que sirven En cualquier ministerio En el ministerio No hay vacaciones Es que estoy cansado Es que trabajo No hay vacaciones Pablo decía Para mí el vivir Es Cristo Y cuando decía Para mí el vivir Es Cristo Significa Yo me voy a desgastar Por la obra Porque quiero cumplir El ministerio Que me fue encomendado No me importa Que me desgaste Yo con el mayor placer Gastaré lo mío Y aún yo mismo Me gastaré del todo Por amor a vuestras almas Aunque amándoles más Sea amado menos Eso decía Pablo Pero los cristianos de hoy Dicen Estoy cansado No, yo no Yo no Yo no me voy a involucrar En el ministerio Es lamentable Que tenemos necesidades En los diferentes ministerios De la iglesia Y es muy fácil hablar Y es muy fácil señalar Y es muy fácil decir ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquellos? Eso es puro legalismo Porque cuando se trata De trabajar En la obra de Dios Dicen que lo hagan otros Yo aquí me quedo Muy bien Con los brazos cruzados Que lo hagan otros ¿Estás cumpliendo Tu ministerio? No, estoy de vacaciones Con el Señor Estoy de vacaciones Con el Señor El Señor El Señor me dio vacaciones Bueno Pues ahí síguele Una ocasión En el año Mil novecientos Y tantos Siempre ha habido Épocas En las que la gente Ha dicho Mañana viene Cristo Bueno En el mil novecientos Y tantos Empezó un mover Donde la gente Decía Para tal día El diez de diciembre Viene el Señor Así que comamos Y bebamos Porque ya nos vamos Con el Señor Y la gente Empezó A armarse De ese pensamiento De que Esa fecha Llegaba el Señor Y algunos Algunos se subieron A las Esto fue literal Está en la historia Algunos se subieron A las azoteas Porque iban a esperar Al Señor Que apareciera en las nubes Y se fuera con ellos ¿Verdad? Pero de repente Dicen Algunos Que un juez Se encaminaba A la oficina Donde el trabajaba Como juez Y de repente La gente Le dijo ¿A donde va Señor juez? Porque era un hombre Muy conocido Voy a mi trabajo ¿Que no sabe usted Que el día de hoy Viene el Señor? Si, si lo se Yo se Lo he escuchado Muchos lo han publicado Pero yo quiero Que cuando venga El Señor Me encuentre Haciendo Lo que me fue Encomendado Mi trabajo De juez Así que hay que Trabajar Hermanos Hay que hacer La obra Del ministerio Y que Cuando venga El Señor A la hora Que sea Nos encuentre Trabajando No descansando Tengo vacaciones Señor Estaremos cumpliendo Con fidelidad El ministerio Encomendado Cada uno Se responde Pablo lo estaba Cumpliendo Y lo cumplió Mire lo que dice El versículo 6 Me gusta mucho Este versículo 6 y 7 En adelante Porque yo ya estoy Para ser sacrificado Pues él sabía Que ya se iba Y el tiempo De mi partida Está cercano Mire las palabras De un hombre Que vivió Una fe genuina Él dijo Versículo 7 He peleado La buena Batalla Pablo consideraba La vida cristiana Como una buena Batalla Y él la peleó A pesar de las luchas A pesar del sufrimiento A pesar de todo Él peleó La buena batalla He acabado La carrera He guardado Preservar He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El señor Pues justo En aquel día No solo a mí Sino también A todos los que aman Su venida El día que yo me muera Que Dios me lo indique Te queda una semana Si así Dios Lo quiere hacer Yo quiero poder Decir estas palabras Señor He peleado La buena batalla He acabado La carrera He preservado La fe Mis hijos No pueden decir Que no les enseñe He guardado La fe Quiero preservar En la segunda Generación Por lo demás Me está guardada La corona De justicia Que tú me darás Señor No solamente a mí Sino a todos aquellos Que esperan Su venida Podrá pues Una familia Una congregación Un movimiento cristiano Preservar Una fe auténtica Por tres O más generaciones En el mundo Que nos tocó vivir Si o no Si se puede Y debemos luchar Y debemos trabajar Y debemos pelear Por la causa Vale la pena Mis hermanos Vale la pena No descanses No desmaye Tu corazón No desmaye Tu corazón Sigamos adelante Hay luchas Hay pruebas Si, si las hay Pero en medio De la lucha En medio De la prueba En medio Del fuego De la prueba Podemos experimentar La paz Que proviene De Dios El gozo Que proviene De Dios La fuerza De Dios Pablo le dijo A la iglesia De Efeso Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Porque nuestra lucha No es contra carne Y sangre Contra huestes Espirituales De maldad Y hay una lucha Que es real Pero con Cristo Tenemos victoria Sin Cristo Estamos perdidos Amén Fe No fingida No fingida Por tres generaciones Seguimos La próxima semana Perdóneme Que se me pasó El tiempo Pero era necesario Que habláramos esto Seguimos la próxima semana Le invito A que se ponga De pie Dele un aplauso Dele un aplauso De un aplauso al Señor Celebre al Señor Claro que si Gracias Señor Gracias Señor Oremos al Señor Señor te damos gracias Por tu palabra Gracias por tu amor Y por tu misericordia Señor Queremos seguir adelante Señor Queremos preservar La fe Señor Con limpia conciencia Queremos seguir Peleando la buena batalla Acabar la carrera Habla con el Señor Y dile Haz un compromiso Con Él Y dile Si Señor Aquí está mi vida Rendida a ti Quiero servirte Señor Todo el tiempo Que tu me des de vida Señor Queremos preservar la fe No solamente En mi generación Sino con mis hijos Y los hijos De mis hijos Que gran desafío Nos has dado Señor Hacer tu voluntad O Dios Tomaré mi cruz Señor Te seguiré Señor En el nombre de Jesús Solamente Queremos decirte Señor Solos no podemos Necesitamos tu ayuda Alza tus manos Y dile Aquí está mi vida Rendida a ti Señor Ayúdame Ayúdame Señor Solo no puedo Necesito seguir Apegado a ti Señor Necesito seguir Aderido a ti Necesito seguir Ligado a tu propósito Señor En el nombre de Jesús Perdóname Señor Perdóname si he sido Negligente Perdóname si no No he hablado Con mis hijos Para preservar la fe No les he hablado A mis hijos De las grandes maravillas Que tú sabes hacer Eres el Dios de paz Eres el Dios De toda consolación Eres el Dios De toda provisión Eres el Dios Soberano En el cual creemos Y en el cual confiamos Eres el Dios Que mandó a su hijo Para morir por nosotros Queremos honrarte Con nuestra vida Queremos cumplir El ministerio Perdónanos Señor Perdónanos Pero queremos Seguir adelante Y hoy Hacemos un compromiso Seguir adelante Tomando la cruz Señor Dejando el mundo Atrás Despojándonos De aquellas cosas Que nos estorban Pero siguiendo Hacia tu propósito Viendo a Jesús Quien es el autor Y el consumador De nuestra fe Señor Puestos nuestros ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra fe Y que en todo Tu seas glorificado Y seas exaltado Señor A ti la gloria La honra Y todo el honor Y la iglesia dice Amén Y amén Dale un aplauso fuerte De alabanza A nuestro Rey Salvador A nuestro Rey Jesús A Él sea la gloria La honra Y todo el honor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Amén Gracias